Estamos muy contentos de compartir el quinto año, la quinta edición de las jornadas cuyo objetivo es socializar cada una de las actividades en donde participan los alumnos en las distintas experiencias que tienen, experiencias de clase, de aula, de investigación en distintos contextos, también con proyectos socioculturales, proyectos de extensión distintas actividades en donde cada uno de los alumnos socializa con el resto y con la comunidad con el departamento, con la facultad y otros departamentos, como así también otras facultades las experiencias que ellos realizan en distintos ámbitos. Principalmente la idea es que los alumnos puedan tomar un rol activo en el departamento puedan participar de incluso becas de investigación, conocer cómo funciona cada una de ellas y las experiencias que han tenido ellos en cada una de las materias también. Nos comentaba que es la quinta edición, ¿cómo surgió la posibilidad de organizar estos encuentros y mantenerlos en el tiempo? Bien, primero empezaron a un nivel más chico, hace cinco años, en donde los alumnos tuvieron la necesidad y quisieron empezar a socializar las actividades que ellos hacían y con el tiempo fueron creciendo y bueno, gracias a todo el esfuerzo que ellos han realizado el compromiso de cada uno de los alumnos, de sus compañeros, de los organizadores hemos logrado tener la quinta edición ahora que ya es mucho más grande, más importante tenemos 37 presentaciones a lo largo de hoy y de mañana, así que bueno, nos esperan dos días de arduo trabajo. ¿Cuáles son algunos de los temas generales que se presentan por parte de los alumnos en estas investigaciones, en estos proyectos que están realizando? Bien, los temas van desde la importancia de las lenguas, el rol de las lenguas en la currícula, en lo que es la visión mundial, en lo que es el rol de las lenguas en el aula, en la ciudad, cuál es el rol de uno como docente, cuáles son las distintas experiencias que se tienen con la comunidad y cómo llegar a la comunidad también con las distintas experiencias que nos atienen específicamente al aula también.